Gracias. Maestros, gracias a Dios, hermanos, que podemos también seguir estudiando la Palabra de Dios. Quiero en este momento, Señor, que ustedes, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este río, Señor, que nos das para meditar, para estudiar tu Palabra, desde este culto de adoración. Señor, que a ti te bendimos. Te damos gracias porque podemos abrirla con libertad. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos abre, Señor, y que podamos realmente, pues, hacer lo que tú nos mandes, Señor. También no hacer lo que tú no quieres que hagamos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y te pedimos que, pues, tu Espíritu Santo, Señor, peniente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros oídos, Padre. En el nombre de tu Palabra, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues, gracias a Dios. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar ahora, ya hemos estado trabajando en pares de sermones. Primero vimos un par que tenía que ver con las cuestiones de la sumisión y el plan general de la familia. Un par de domingos. Después vimos el plan de Dios para los esposos, luego para las esposas. Luego vimos para los hijos también. Y hoy comenzamos con dos sermones, el primero, basados los dos solamente en un solo versículo. Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Es una sola oración, una sola oración, una sola sentencia, es un breve versículo, que dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias a Dios que pudimos tener nuestra velada el pasado viernes, y la dedicamos a orar por aquellos que están cerca de nosotros, pero que queremos que se acerquen al Señor, que están, tal vez lejos, tal vez lo conocen, tal vez lo oyen, pero no están comprometidos con el Señor. Y pudimos orar, y la mayoría de nosotros, digamos los adultos, oramos por nuestros hijos, porque necesitan conmometerse con el Señor, porque necesitan llegar al Señor. Así pues, en este versículo tenemos un negativo, y tenemos un positivo, ¿verdad? Dice el negativo, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Obviamente, significa, pues, tratarlos con amor, tratarlos de una manera que afirme nuestro afecto hacia ellos, el afecto paternal y el afecto maternal, para que no se vuelvan hostiles, para que no se vuelvan hostiles, guerreros, para que no estén enojados. Y tenemos el aspecto positivo que dice, si no, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, hemos estado tratando aquí acerca de qué es la crianza de los hijos. No es nada más darle su lechita materna, eso es a lo que mucha gente entiende y se reduce a eso. Criar a ellos no es darle lechita y que crezca solito como macete en el corredor. No, es nutrirlo en todos los aspectos de la vida. Aunque realmente es muy simple, porque tiene que ser que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos. Dice el versículo, para que no estén enojados contra nosotros, y criarlos, nutrirlos, enseñarlos, pastorearlos, hasta que lleguen, ¿verdad? Al conocimiento de nuestro Señor. Esa es la crianza, es muy simple, amar a nuestros hijos. Muchos quisiéramos que en la Biblia o en otro lado hubiera un tratado, hubiera varios tomos con instrucciones específicas para criar a los hijos. Y hay revistas, hay programas de televisión, en YouTube encuentran uno de todo para cómo criar, cómo hacer que los hijos crezcan bien. Y hay tomos, tomos, tomos. Pero en la Biblia, un solo versículo, en un solo versículo está definida la tarea de forma muy simple. La instrucción, no provoquéis a ir a vuestros hijos, la debemos de entender correctamente. Así como la instrucción, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, tenemos que entenderla perfectamente. A pesar de la simplicidad de la instrucción, tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Los padres de hoy en día, la mayoría de los papás, están aterrados por el desafío que implica que un bebecito llegue. Gracias a Dios, esta semana tuve un sobrino nuevo, el hijo de Juan David, hijo mayor de mi hermano Juan, ni nada, mire, nació un bebito que se llama David Matías. Pero a muchos les aterra la idea simplemente de que llegue ese bebito de tres kilos. Porque es un desafío que implica muchas cosas y ven en la crianza de los hijos una responsabilidad aterradora. Y ciertamente es una tarea seria y desafiante, pero no por las razones que la mayoría de la gente piensa. Muchos jóvenes, muchos matrimonios jóvenes, muchas personas que están ahí, se resisten hoy a tener hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera razón? Es muy caro. Es muy caro tener hijos. Sí, es caro. ¿Por qué más? Porque necesito una casa más grande. Porque en vez de mi coche reportivo necesito una camioneta. Porque ya no voy a poder comprar la ropa que yo quiero si no voy a tener que comprarle ropa al chamaco. Porque también voy a tener que pagar sus alimentos, sus pañales, sus médicos, su educación. Hoy en día muchos kinders, muchos materias, muchos preescolares, cobran lo que yo pagaba cuando mis hijos estudiaban en el TEC de Montenegro. De ese tamaño está la educación hoy en día. Entonces están aterrados. Porque además ya no van a tener tiempo para ellos mismos. Ya no van a poder cubrir sus objetivos personales. Porque todo aquello que pensaban hacer, lo van a tener que hacer a un lado y ponerlo en segundo, en tercero o en cuarto lugar. Porque los hijos van a demandar mucho. Y al paso del tiempo, ¿qué creen? No, es que ya cuando crezca, yo creo que cuando crezca, yo creo que cuando crezca y cuando es de primaria. Hermanos, no se acaba. Entre más grandes, más difícil es, más caro es, más responsabilidades. Las demandas no bajan, al contrario, van creciendo y se vuelven más complejas. Y entre más hijos, más complicados se vuelven. Déjale a mi hija. Que de repente tuvo tres, en dos años, tres. Pero ese no es el desafío, ese no es la razón correcta. Y no debe haber una razón correcta para los benditos. El verdadero desafío, y como cristianos lo sabemos, se reduce a dos componentes. Si vamos a seguir la orden de Efesios 6.4, tenemos que entender que la dificultad realmente viene de dos componentes, que son los mismos que le afectan a la gente, al matrimonio, a los padres, a las madres, a los hijos. Les afecta. ¿Y qué es? Ya lo hemos mencionado. El componente externo, que simplemente significa la presión del ambiente, de lo que hay afuera, de lo externo, de la sociedad, de la cultura que nos rodea. Y el interno, que es tremendo, es la presión de la naturaleza que el hijo trae adentro. El hijo viene con ese pecado original que todos traemos. La crianza de los hijos, entonces, no es difícil porque se acaba. No es difícil porque demanda tiempo. No es difícil porque te distraigan de tus agendas o de tus ventas. Realmente es difícil porque hay presiones tan grandes por parte de la sociedad que nos rodea y presiones más grandes y más pesadas a partir de la naturaleza de pecado de toda la humanidad que los hijos traen desde su concepción. Y eso es difícil a menos que entendamos la orden simple y sencilla de nuestros hijos. Solo así vamos a entender en qué consiste realmente la crianza de los hijos. La Biblia no toca temas de sentido común. No toca cosas prácticas. Así que si les sale la urticaria, ¿por qué es lo que se les sale? ¿Qué hago si lloran mucho en la noche? Si nada de eso. Las escrituras no hablan mucho acerca de esto. Fuera de que, como vimos el domingo pasado, debemos disciplinar a nuestros hijos cuando no obedecen la palabra de Dios. Y entonces también dijimos que nuestra responsabilidad consiste en enseñarles la palabra de Dios y hacerlos que rindan cuentas al estándar de la palabra de Dios. Y que si no obedecen la palabra de Dios y su autoridad, y si no la aplicas en sus vidas, como padres tenemos que aplicar disciplina. Disciplina verbal y disciplina física. Así que primero quisiera yo hablar un poquito del externo, de lo que significa este reto de criar a nuestros hijos ante un ambiente difícil, hostil. Y con ello me refiero a la cultura que nos rodea, a la vida, que francamente ya no es simple. Hace 60 años que yo era niño, la vida era mucho más simple, mucho más sencilla. Ya no es. Antes la vida estaba centrada en la familia como una unidad íntima, íntima, que solo era influenciada marginalmente por el mundo externo. Las noticias las pasaba Jacobo a las 10 de la noche, yo no las veía. Los periódicos llegaban a cuentas botas, porque a veces nada más el domingo compraron una cuenta de periódicos, y a veces llegaban, pero buscábamos los monitos. No veíamos, no leíamos, era tedioso leer el periódico. En aquel entonces, bajábamos a desayunar todos los días, rápido, con la familia, e íbamos a una escuela cercana a la casa, caminando. Y yo me acuerdo que yo pasaba, y se iban incomorando mis amigos y los vecinos que íbamos a la misma escuela. Y pasaba por Arturo y bajaba en hora, y después pasaba el pato, y así íbamos. Llegábamos chicos y chavos a la escuela. Mi hermano Juan. Y regresábamos a casa y comíamos juntos. Me acuerdo que mi tarea era llegar, poner mis cosas, cambiarme, porque mejor me no lo podía romper, y irme por las tortillas. Y ahí en las tortillas me encontraba a mi amigo Arturo, que ya me estaba guardando el lugar en la cola, o si yo llegaba primero, yo le voy a guardar el lugar. Me acuerdo que yo compraba un quino, y él compraba aquí en el medio, porque eran bastantes más en su casa. Uno quince. Costaban las tortillas. Y comíamos, y cenábamos como familia, y ahí cerábamos en paz. Y hermanos, éramos instruidos en la vida por esa relación familiar. Y ese hogar era influenciado, como les digo, marginalmente desde afuera por el mundo. Y así fue durante mucho tiempo. Crecimos con un estándar común. Lo mismo que nos decían de la casa, era muy parecido a lo que nos decían de la escuela, y era muy parecido a lo que nos decían de la iglesia. La escuela no se enseñaba religión, pero los valores eran de obediencia, de sometimiento, de disciplina. A mí me sonaban en la mano izquierda cuando escribía con la escuela. Y algún profesor me dio unos corrones, pero, ¿por qué haya sido? Y mandaron llamar a mi mamá y a mi papá. Y cuando llegaba la casa, así era. Crecimos con un estándar común, hermanos. Yo sabía que un 4 de calificación era un 4 y cuidado. Un 10, hermano. Yo sabía que un 10 era un 10. De calificación. Nuestra educación se podía medir. El aprendizaje era expuesto a la realidad y a la capacidad del hijo para que enfrentáramos la vida y nos iban administrando el conocimiento. Y así fue durante mucho tiempo. Y esa administración iba de acuerdo con la madurez que íbamos sosteniendo año por año. Hermanos, como niños había muchos secretos que no sabíamos, que los adultos sabían. Nosotros no. En el 68 yo tenía 10 años. Apenas me enteré de lo que pasó, porque mi primo Ortúñez y mi prima Taimi ya estaban en el poliquímico. Eran los primeros mayores, me llevaron 8 o 9 años. Y eran, pues algo mencionaron a mi papá, hacían una búsqueda. Y después, 10 días después, las olimpiadas y todo eso. Pues como que el sendadillo pasó lejano a nosotros. Había muchos secretos, no conocíamos, pero era muy importante a nuestro sistema que nos presentaran y nos explicaran esos secretos en el momento adecuado de nuestra madurez. Para no ser golpeados con cosas a las que no estábamos preparados ni intelectual ni emocionalmente listos. Todo eso se acabó. Todo eso se acabó, se acabó, como dice el servio mágico, de golpe y por raza. Apareció la tecnología y estos avances del internet, desde la televisión y todo eso. Y desapareció. Un profesor de la Universidad de Nueva York llamado Neil Bosman escribió por ahí de los años 90, creo, un libro llamado La desaparición de la Niñez. Que nos ayuda a entender lo que sucedió en ese momento y lo que está sucediendo con mayor celeridad en nuestro alrededor. Básicamente, presenta la idea de que la niñez como el periodo más importante de desarrollo humano está desapareciendo. Y hace algunas observaciones muy sencillas para que nos demos cuenta de que efectivamente así es. Por ejemplo, uno, antes la ropa de un niño era diferente a la ropa de los adultos. Era muy diferente. Hoy es igual. Hasta las marcas. Hoy es igual. Y esto refleja el tema de fondo. Que muchas veces los adultos no queremos que los niños pasen por la niñez y los niños se quieren brincar la niñez. Otra observación que hace este autor dice los juegos de los niños ya desaparecieron. ¿Sacará cómo? ¿Cuántos de los juegos que jugábamos en las calles nosotros juegan ahora a nuestros hijos o a nuestros niños? Ya no saben lo que es las coladeritas. ya no saben lo que es el bote pateado. Ya no saben lo que es los quemados. No saben jugar a las canicas. No saben inventar una pelota con un suéter. Porque con lo que sea jugábamos poníamos piedras de porterías y con el suéter o todos los enrollábamos los amarros y nos quedaba bien padre la pelota. Se rompía el suéter y nos pegábamos y nos hicimos todos remendados. Pero sirvió de balón cada cuadra me acuerdo tenía sus propias reglas para el bote pateado para los quemados que si me días una cuarta entonces podías tirarle a la canica o en fin reglas altas bajas sobre mis barajas para ver a la canica no tenía cada cuadra tenía sus reglas diferentes porque las inventábamos jugábamos con todo lo que podíamos encontrar y lo que realmente era maravilloso hermanos es que no había adultos en nuestros juegos no había adultos nos salíamos a la calle y ya cuando estaba noche o crecido ya oíamos el grito de mamá o de alguna otra mamá de otro eso era lo que vivíamos nosotros no había ninguna supervisión de adultos no necesitábamos uniformes para jugar no había árbitros no había refeis no había equipamiento ¿cuántos de ustedes andaron en bicicleta sin casco? hoy se ponen tobilleras rodilleras cabereras panceras casco poderas guantes para treparse a una bicicleta con rueditas ¿si o no? lo más importante es que tampoco había espectadores jugábamos simplemente para divertirnos no importa que quedáramos 45 a 0 y jugábamos a todo los niños de hoy juegan juegos que son copia de juegos de adultos ¿en qué estás? en el soca y ya te compraste los últimos los que traigo nadie no los traigo los de mes ¿cuántos de los traigo? 6 mil pesos yo aquí 8 o sea ese es lo que juegan ahora los niños a ver que traiga mejor ropa a ver cuándo tiene la más bonita camioneta en la mayoría de los casos el juego no es para diversión de los niños es para competencia y no es para expresión de su imaginación es para ver quién gana y qué pasa que la conducta el lenguaje las actitudes los deseos ya no se distinguen entre los niños y los papás y en un juego de soccer de niños ahí están los papás peleándose porque si le hizo un faul porque si no fue por porque si metió el gol porque se puso mal lo que sea nos hemos convertido a nuestros niños de hoy en día en adultos pequeños pero también dice el autor para evitar responsabilidades en la crianza conforme a la palabra de Dios queremos que sean adultos para no tener la responsabilidad de educarnos conforme a la palabra en el pasado estábamos convencidos de que los niños necesitaban ser protegidos que necesitaban pasar por una serie de oportunidades secuenciales de desarrollo y llamábamos a esas etapas años de escuela de que vas en quinto ya puedes aprender divisiones o raíz cuadrada no sé como sea ahora ya no aprendíamos que esos años eran categorías pensadas y definidas de acuerdo con el desarrollo de capacidades que se desarrollaban mientras crecíamos la información para nosotros era presentada en etapas yo recuerdo la famosa educación sexual que se empezó a dar en mis tiempos hasta los 12, 13 años y me acuerdo que nos dieron una clase para niños y luego entraron las niñas y a todos mandaron al patio y así separados y lo que le dijeron a las niñas los niños no podíamos saber y le decíamos ¿y qué te dijo? no lo decían ah pues dimente a ver de económicos tampoco le decían así era la información la educación era preparada de manera cuidadosa y presentada en dosis en grados prescritos y en cantidades conforme el niño era moldeado para llegar a ser un individuo que pudiera por fin pensar por sí mismo de manera independiente el mantenimiento de la niña dice Hoffman dependía de principios de información administrada y de aprendizaje secuencial así es como un niño realmente era un niño porque un niño solo se conocía ciertas cosas y había secretos acerca de la vida que un niño todavía no conocía hasta que llegó el gran invento del internet y de la tecnología antes de eso los padres y maestros podían decir lo que los niños oían lo que veían cuando lo podían ver cuando lo podían oír pero cuando llegó la tecnología los medios de comunicación masiva y el internet la vida de los niños de los hijos cambió ahora no podemos concebir que un niño no tenga celular porque como lo localizó como lo rastreó como sé donde anda como sé que me puede hablar cuando necesita algo ya está su celular de 15 hermanos que es lo que esto produce produce una población sobreexpuesta de manera excesiva a todo sin importar ningún plan o secuencia de pronto en tu casa tus hijos están viendo y están bombardeados toda la información que hay en la nube en cualquier momento y a cualquier nivel las redes personalizan lo mejor y lo peor de la información del mundo para cualquier persona que tenga acceso y la secuencia educativa no está administrada ahí está la jerarquía educativa ha colapsado bajo el peso de la tecnología los medios ya no hacen distinción entre adulto y niño hermanos hoy en México hay millones con este niño viendo interno a las 3 de la mañana entre 12 y 13 los papás están dormidos están afuera pero el niño en su cuarto está abajo de la puerta ¿qué ve? existe el famoso control parental pero díganme ¿quién sabe usarlo? ¿quién lo pone? menos del 1% de los padres el internet dice postman no tiene secretos y por lo tanto no puede haber algo tal como la niñez la niñez es acerca de secretos es acerca de no saber ¿se acuerdan cuando decíamos la inocencia de un niño? la inocencia es a nivel de ignorancia ignorancia a la que podemos asignarle un niño este no sabe de tal cosa porque es niño es inocente ciertamente no hay ignorancia moral porque saben el bien y el mal pero ignorancia en términos de los diferentes temas de la vida hoy un adolescente curioso tiene acceso a toda la información adulta posible en las redes Neil Postman dice otra vez y cito al tener acceso al fruto previamente escondido de la información adulta los niños son expulsados del muerto de la iglesia fin de la cita la cultura se está moviendo hacia la homogeneidad en el estilo el vestido el lenguaje el alimento no se han fijado en la colección ya no hay comerciales de McDonald's para niños antes aparecía Ronald McDonald y la cajita feliz y todo eso ya no la han hecho ¿para qué? ya los niños piden una misma o sea ya no hay esos anuncios y el resultado es trágico tenemos niños sin la capacidad de enfrentar la información que tienen y son expuestos a ideas actitudes deseos y conductas que simplemente no pueden manejar se vuelven potencialmente problemas sociales severos por eso el índice descomunal de criminalidad y son problemas en las escuelas de la sociedad en la década de los 80 del siglo pasado cuando yo me casé me casé en el año 80 los crímenes de alto impacto cometidos por niños de 14 años para abajo era de 0.000004% o sea de cada 100 un niño de menor de 14 años cometía el 0.000004% el día de hoy ese índice ha crecido 11.000% ¿qué quiere decir esto? que hoy en día hay 0.44 de por ciento de crímenes de alto impacto cometidos por ellos es tremendo es tremendo o sea casi medio crimen de alto impacto lo comete el niño y esta previsión no es de México es de Estados Unidos allá se miren aquí ¿cuántos nos hemos visto niños sicarios talpones de menos de 14 años que andan armados con AK-47 había un video en donde hoy los chamaquitos están jugando con el alto 47 y saben de qué se ríen de que cuando disparan el niño chiquito se cae porque el niño está disparando y el impacto del culatazo que le da como lo botan y de eso se ríen pero niños pequeños están disparando esa salida nuestros niños viven en una sociedad cuyos contextos psicológicos y sociales no empatizan las diferencias entre adultos y niños los niños inevitablemente van a imitar la actividad criminal adulta no solo actividad criminal adulta sino también la inmoralidad adulta entonces la pregunta es ¿cómo vamos a dirigir? ¿cómo vamos a restringir a un niño en un mundo de adultos no restringidos cuando los niños saben todo lo que los adultos saben? ese es el problema inmenso que tenemos tenemos una generación de niños que ha sido expuesta de manera excesiva que tiene que ser tratada como adultos porque tienen toda la información adulta y en lugar de que los padres traten de controlarlos a los padres se les ha dicho no disciplines a tus hijos corporalmente no los castigues y si algo está mal con tu hijo te dicen es que tienes que entender cuál es el problema y le dicen el problema no es el pecado el problema es una falta de autoestima lo tienes que hacer lo que tienes que hacer le dicen es alimentarles el hombre hermanos este desafío inmenso que se presenta al criar a nuestros hijos desde afuera se multiplica por el desafío aún más grande de lo interno de lo que el niño tiene de adentro de que es su pecado original los niños pueden ser ignorantes cuando vienen al mundo pueden ser ingenuos pueden no tener experiencia son hermosos de carne y mi sobrino nieto David está hermoso el pequeñito pero no son inocentes en el área de la maldad nacen ya con esa semilla supongo que la manera más simple de decirlo es esta la semilla de todo pecado conocido está plantada en el corazón de todo niño nuestros niños tienen el impulso de desviarse espiritual y moralmente nuestros niños tienen el impulso de pecar porque está incrustada en sus naturalezas y esa es la motivación primordial igual que nosotros la tuvimos hermanos los niños no llegan al mundo buscando a Dios y a la justicia llegan al mundo buscando satisfacer sus deseos los asesinos cereales los criminales los pedófilos los volitiladores los perpetidos no son el producto de lo que los padres hicieron más bien son el producto de lo que los padres no hicieron de lo que los padres no les hicieron Proverbios 22 15 lo dije la semana pasada la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección lo alejará todos estos criminales simplemente siguieron el recurso natural de su naturaleza pecadora hermanos por muy adorables que sean los pequeños si los padres no tienen el compromiso para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor y menos de usar la vara simplemente están permitiendo que los niños den rienda suelta a su pecado llegan a ser lo que potencialmente al nacer son porque nunca fueron instruidos ni fueron restringidos y mucho menos disciplinados Salmos 58 versículos 34 dice se apartaron los impíos desde la matriz se descabriaron hablando mentira desde que nacieron veneno veneno tienen como veneno de serpiente son como el haste sordo que cierra sus ojos el salmo 51 5 David al confesar su pecado dice y no como disculpa de su pecado pero si como raíz de su pecado dice sea aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mal no es que haya sido hijo no natural no quiere decir que desde su concepción hasta su nacimiento es pecador hermanos es duro pero debemos entender esto y es duro es lo que los padres tenemos que entender porque a veces no lo admitimos como es posible como les decía yo la semana pasada cuantas mamás no vimos ni papás no vimos en frente en la ciudad del norte ya en la ciudad de México en Tepé porque yo no estaba dentro de la casa de tu hija debemos entender que nuestros hijos son pecadores hermanos este es el cimiento práctico más importante para comenzar una crianza efectiva debemos controlar esa tendencia debemos enseñar moralidad debemos castigarlos de manera adecuada de manera monosa no obstante firme debemos controlar a los hijos pero lo que debes de buscar hermanos siempre es vernos pasar de la oscuridad del pecado a la luz de Cristo debes buscar que su corazón sea transformado para que den el lugar para que en lugar de que amen su pecado amen la justicia para que en lugar de que quieran dar rienda suelta a sus deseos quieran hacer todo lo que honre a Dios el punto central es que tenemos que guiar a nuestros hijos a la gracia transformadora de Jesucristo ese es el objetivo de la crianza ya sé que no nos gusta pensar en esto es difícil a mí y a mí no me gusta pensar en esto cuando veo a mis hermosos nietos a los cinco pero Dios no nos ha dado pequeños pequeños ángeles tenemos que entender que Dios no nos dio pequeños ángeles no nos dio pequeños santos para que los manejemos con toda delicadeza y los cubramos con una burbuja y no les pase nada no no son santos no son pequeños ángeles son pequeños pecadores corruptos que tienen que ser guiados para que se vuelvan santos y si te cuesta trabajo entender esto veo como se parece Luca y Alex a mí y yo pues sí yo también si nos cuesta trabajo entender esto simplemente reconoce que nuestros hijos que nuestros nietos son una versión miniatura de nosotros punto igual que nosotros necesitamos la salvación el amor de Cristo la gracia ellos también la necesitan hermanos hoy vemos una generación de hijos fuera de control que está enojada no es cierto tenemos una generación enojada escuchen su música es música enojada vean sus videojuegos en todos los videojuegos todos se mueren de maneras tremendas pero explotan y salen la sangre por todos lados desmembrados por todos lados atrastados por todos lados en los juegos o sea y en que consiste un jueguito el más simple que he visto en que se agarra uno y está una matado matado a todos los que vienen en su contra a todos los soldados del otro va juntando uno dos pero vienen más más y a todos van matando a todos hasta que no puede y no matan ¿eh? ¿cuántos mató? y ahí está una y otra vez los videojuegos y sus cosas son de venganza de enojo de brutalidad de hostilidad y con quien está más enojado con sus papás con sus padres porque los han frustrado porque nunca les van a dar todo lo que quieren nunca van a poder hermanos el iPhone sale cada dos años creo cada año todavía no estoy terminando de pagar el 28 meses sin intereses para pegar debo el nuevo ¿no? nunca le vas a poder dar todo entonces está frustrado hermanos lo que Efesios 6 4 dice que no hagamos es lo que hemos hecho y por eso están amargados y el mundo lo reconoce el mundo sabe esto y tiene su propio diagnóstico los de afuera tienen su propio diagnóstico y su propia solución ¿verdad? y ese diagnóstico y solución ¿sabe quién se los dio? Satanás porque dicen es que el niño carece de autoestima tienes que subirle la autoestima a tu pequeño ese es el problema es que que no se respetan a sí mismos porque necesitan verse a sí mismos como buenos aunque son escuincla y berrinchudo que patea y que golpea a su mamá y a su mamá es que necesitan aceptarse como son y necesitan sentirse bien acerca de sí mismo como eres entonces se hace un berrinche el líder ay mijito que bueno es que esperad ahorita se te va a pasar pronto no te preocupes si nada más no le pegues al vino porque te puede gastar lo que están haciendo lo que están haciendo es echarle más leña al fuego lo que están haciendo es justificando el pecado de que necesitan amarse a sí mismos ¿quién conoció a Whitney Houston? Whitney Houston una mujer con un talento que solamente lo tenía porque Dios es porque esa mujer empezó cantando en su iglesia adorando y elevando a Dios y hay grabaciones de maravillosa gracia de Juan Grande Ser de himnos hermosos interpretados por esa voz preciosa magnífica angelical pero que creen de repente empezó a cantar una canción muy popular que ganó dos discos de platina que decía The Greatest Love of All el amor más grande de todos muchos cristianos ahí andaban descartados pero saben que dice la letra Everybody's looking for a hero todos están buscando por un héroe la gente necesita a alguien a quien admirarte y yo nunca encontré a quien satisfaciera o a alguien que satisfaciera mis necesidades y entonces aprendí a depender el más grande amor de todos es fácil de alcanzar The Greatest Love of All Disciples Aprender a amarte a ti mismo es el amor más grande de todos eso es lo que decía la canción es el himno nacional o internacional de la autoestima The Greatest Love of All El resultado de este énfasis en la autoestima es que todo niño debe tener un derecho de expresarse a sí mismo para que se sienta bien acerca de sí mismo y simplemente esto escala e incrementa las conductas descontroladas de los niños el problema no es que necesiten autoestima el problema es que necesitan dominio de Dios tristemente Wayne Houston que comenzó cantando para Dios en su iglesia murió el 11 de febrero de 2012 se ahogó accidentalmente en una bañera en un hotel de Beverly Hills víctima del consumo de cocina así como entonces ¿cuál es la respuesta? ¿qué hago? Efesios 6 regresemos y vosotros padres hablándole en realidad a ambos a padre y a madre a vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor tenemos entonces a este mundo externo que viene en contra de nuestros hijos y tenemos su propia corrupción interna que le permite dar rienda suelta a su pecado original y ambas están aliándose con consecuencias trágicas entonces ¿cuál es tu trabajo como padre? tu trabajo como padre consiste en enseñarle a ese pequeño la ley de Dios y guiarlo en el conocimiento de Jesucristo tú eres el evangelista en tu casa en primer lugar es tu casa la que debes de realizar es tu casa la que debes de predicar tú eres el que lleva el mensaje de salvación no es lo que tú haces con tus hijos lo que hace que ellos se desvían es lo que no haces predícale las palabras los niños necesitan saber que son pecadores necesitan saber de manera clara lo profundo que el pecado está arraigado en la naturaleza humana por lo tanto en la de ellos necesitan ser enseñados que se sentirán que van a sentir impulsos que están mal y que son ilegítimos y que les honran a Dios y deben aprender a frenarlos y eso les tiene que mostrar que están separados de Dios y se les necesita mostrar de manera clara las consecuencias de ese pecado y cuando hablo de eso estoy hablando de que pierden la bendición de que van a tener dificultades en su vida de que se van a ir al infierno eterno si no se arrepienten los niños necesitan saber eso a su nivel pero necesitan saber los niños necesitan ser evangelizados con la verdad del pecado con la verdad de la muerte con la verdad del infierno cuando tú predicas el evangelio a alguien le tienes que hablar de ley y de juicio si no para qué para qué acepto a Jesucristo si no me va a pasar nada si lo que hago no tiene consecuencias no necesito a Cristo por eso tenemos que decir el hombre es pecador y está separado de Dios no hay justo no hay ningún uno no hay uno solo no podemos predicar gracias y perdón si la gente no entiende la ley y el juicio igual los niños los niños necesitan saber no solo que Jesús quiere ser su amigo que bueno pero necesitan saber de la ley de Dios necesitan saber que ellos violan constantemente la ley de Dios necesitan saber que no tienen capacidad para guardarla ni para agradar a Dios por sí mismos hermanos tienen que aprender que pueden guardar externamente los mandamientos de Dios porque los forzamos pero sus corazones tienen que ser transformados o morirán bajo el fuego eterno no hay diferencia entre evangelizar un niño que evangelizar a cualquier otra persona y gracias a Dios los niños son más susceptibles a la verdad y son más susceptibles al error también tu pequeño niño sale marchando a la escuela y la mayoría de los casos va a creer lo que los maestros le digan es muy fácil a un niño guiarlo a la verdad pero es igual de fácil guiarlo al error también los niños necesitan entender que si ellos confían en Jesucristo sus pecados son perdonados y no necesitan temer y que pueden vivir con la esperanza y el gozo del cielo la tarea primordial de un padre cristiano es buscar la salvación eterna de sus hijos recordemos y a manera de resumen que al nacer nuestros hijos son ignorantes del evangelio que saben tenemos que decir recordemos que ellos son pecadores y que carecen de un temor sólido de las consecuencias de su pecado no lo tienen debemos reforzar eso mediante la consecuencia que trae el pecado disciplina cuando violan la ley de Dios tus hijos no pueden entender las bendiciones de la salvación no pueden entender el gozo de la salvación a menos que lo vean en tu vida es la única manera que los hijos van viéndolo en la vida y yo recuerdo a mis padres cantando orando y alabando a Dios los osos y ese era su anhelo se miran al Señor dando clases a los niños y pasaba la semana y lo que ellos más anhelaban era llegar el domingo a repartir churros con chocolate y se preparaba todo el mes para que un domingo hubieran churros con chocolate para la mañana y yo vi ese gozo ese gozo de la salvación verlo en mis manos y así aprendí hermanos los míos tienen que aprender a vernos a nosotros guiar a tus pequeños a Dios es una tarea monumental pero es una tarea emocionante debemos abreviar el mensaje cuando les enseñamos a los niños el evangelio no no hay una razón bíblica para hacer eso debemos usar una terminología que ellos puedan entender debemos ser muy claros y pacientes al comunicarles el mensaje pero tampoco lo sabemos con palabras vanas que no entiendan cuando las escrituras hablan de cómo evangelizar a tus hijos y de cómo enseñarlos el énfasis se encuentra en contarles todos los detalles en hablarles la verdad en no ocultarles nada ¿de dónde se ha puesto? Deuteronomio 6 versículos 6 y 7 hermanos ¿qué dice? y estas palabras que yo te mando hoy ¿quién lo está diciendo? Dios 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 estarán en tu corazón las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa ¿quién te va a oír cuando hables de ellas estando en tu casa? tus hijos y andando por el camino ¿quién te acompaña en el camino? tus hijos y al acostarte hermanos las casas pudieron ser en una sola habitación cocina, comedor y recámara en una sola habitación y se acostaban juntos y al acostarte y al acostarte y cuando te levantes en otras palabras de manera constante debes enseñar la verdad acerca de Dios y acerca del juicio y acerca de la gracia y del perdón y de la salvación cuando te levantas cuando te sientas cuando comes cuando vas por el camino a toda hora los niños no pueden ser salvos hasta que tengan la suficiente edad como para comprender el Evangelio de manera clara y someterse con una fe genuina ¿cuándo? cuando el Señor diga pero comienza enseñándoles lo más pronto que puedas Dios sabe cuando ese corazón va a estar listo tú eres el mensajero el Espíritu Santo va a trabajar en él confía en el Espíritu ¿cuál es la edad? es diferente para cada niño es diferente para cada circunstancia no es lo mismo un niño en la ciudad que un niño del campo no es lo mismo un niño mexicano que un niño americano son diferentes pero todos necesitan ser lo suficientemente maduros como para entender el pecado y la justicia para entender el arrepentimiento y la fe para entender el castigo necesitan tener la madurez suficiente como para entender la seriedad de su pecado y para entender la naturaleza santa de nuestro Dios debemos comenzar enseñando debemos seguir enseñando debemos continuar enseñando y debemos terminar enseñando esa es nuestra visión y conforme desarrollan ese entendimiento Dios va a llevar a cabo su obra cuando lleguen al punto de la conversión y cada vez que los niños den un paso de fe hacia Dios y digan mamá o papá es que creo que Dios me dijo esto afírmalo es que hoy quiero aceptar a Cristo como mi salvador si seguro afírmalo y a lo mejor pasado mañana te lo vuelven a decir afírmalo es un fe que es insipiente que está creciendo que está pensando que están entendiendo que el Espíritu Santo está trabajando en ellos esa fe Dios sabe cuando va a florecer y cuando va a volverse es una fe real tu trabajo es afirmar y confirmar y dar cada paso de fe con ellos no suavices la parte del mensaje que se oye desagradable hay que hablar del infierno y del juicio hay que hablar de la crucifixión del pecado porque ahí está la Santa Cena ¿qué significa la Santa Cena? es un recordatorio hijo de la sangre que derramó Cristo habla de la cruz de la expiación no suavices la exigencia del compromiso a Cristo porque todos tenemos que rendirnos al 100% ellos necesitan saber finalmente quiero cerrar con un pequeño bosquejo que ustedes pueden usar y hacer con sus hijos con sus nietos e inclusive con los adultos a quien quieran evangelizar a quien quieran que se acerque les voy a dar cuatro pasos no me acuerdo si son exactamente las cuatro veces espirituales pero háganme esto uno enseñales acerca de la santidad de Dios enseñales acerca de la santidad enseñales a temer a Dios enseñales que Dios es un Dios Santo y que no puede ver el pecado ni la iniquidad enseñales que Dios no tiene pecado enseñales que Dios no comete errores enseñales que Dios nunca hace algo malo enseñales que Dios nunca dice algo malo enseñales que Dios nunca piensa algo malo enseñales que Dios es perfectamente el santo les repito no comienza con el estándar santo de levitico 11 44 y 45 dice yo soy yo va con dios sed santos porque yo soy santos santos seréis porque yo soy santo y se pasa eso por favor, vamos a ver, Josué 24 29 apútenlas las citas hermanos por favor, Josué 24 19 dice entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados primera de Samuel 2 no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de él y no hay refugio como el Dios nuestro primera de Samuel 6 20 ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? primera de Pedro 1 16 porque escrito está sed santos porque yo soy santo comienza con la santidad de Dios, muéstrales que Dios es absolutamente santo y que ha establecido ese estándar Mateo 5 48 sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos y pregúntale tú crees que eres perfecto él sabe que eres perfecto él sabe que eres perfecto porque Dios es santo, diles que Dios odia el pecado dice Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aburre dile que Dios esté enojado por los pecadores que odia el pecado y diles que los pecadores nunca podrán estar en su presencia salvo 1 5 por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la progresión de los pecadores dile que Dios tiene un estándar que es santidad número 2 muéstrales su pecado muéstrales su pecado para que entiendan que han quedado cortos en ese estándar divino que el Evangelio es un remedio para el pecado que el énfasis entero de las buenas nuevas es un mensaje de perdón para quien está condenado y que va a irse al infierno si no se arrepiente diles que Dios les perdona diles mientras les enseñan los estándares divinos que se sometan a la palabra de Dios y que pidan perdón cuando fallan enseñales humildad hay muchas consecuencias de la salvación de la redención pero el punto primordial es el perdón del pecado háblale de sus pecados específicos háblale de sus malas actitudes de sus palabras o palabrotas háblales de sus mentiras háblales cuando no cumplen sus tareas de la falta de respeto de deshonrar a sus padres pero sobre todo habla del hecho de que cualquier cosa y cualquier situación que ellos traten de hacer por bueno que sea no va a cumplir el estándar perfecto de Dios enséñales que son pecadores como tú y como yo diles que no están solos que también estuvimos ahí en la misma situación antes de venir a Jesucristo y que así recibimos perdón Marcos 2, 17 porque dice Jesucristo no he venido a llamar a justos tienen que saber que son pecadores pero necesitan también saber que Jesús vino a llamarlos recuérdales que todo el mundo está en la misma situación explícale en Romanos 3, 10 al 18 no hay gusto ni a uno no hay quien entiende no hay quien busque diles que no pueden hacer nada para ganarse la salvación diles que los pecados han ofrecido a Dios y no puedes perdonarte a ti mismo Dios es el que te tiene que perdonar diles Isaías 64, 6 que todas las obras que hacemos todas nuestras justicias dice Isaías son como trapo de inundicia que nuestras obras no son nada para Dios explícale en Romanos 3, 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Gálatas 2, 16 dice lo mismo diles que son pecadores como el resto del mundo y no pueden hacer nada para ganarse la salvación y entonces el punto 3 les has hablado de la santidad de Dios les has mostrado su pecado y ahora enseñan a esa Cristo instruyen a esa Cristo diles del amor de Cristo háblales de las buenas no hay más cuéntales la historia de Jesús diles que él es el Dios eterno diles que es el verbo que se hizo carne que habitó entre nosotros diles que vino al mundo en cuerpo diles que Dios es un Dios tan amoroso que vino a salvar a los pecadores que estaban alejados de él diles que Jesús es el Señor de todos háblales de Apocalipsis 17, 14 que eres el Señor de señores y el Rey de reyes háblales de Filipenses 2, 9, 11 donde Dios lo exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo un nombre para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre háblale de Hechos 10, 36 que dice que Él es el Señor de todos háblales de que este Dios eterno quien es el Señor de todos se volvió hombre y vence todos del 6 al 7 diles que Él vino al mundo y tuvo forma humana que no se aferró diles que Él vivió una vida pura y sin pecado Hebreos 4, 15 que fue tentado según nuestra semejanza pero sin pecado Primera de Pedro 2, 22 dice que no cometió pecado que no se halló engaño en su boca Primera de Juan 3, 5 que no se halló pecado en Él nuevamente diles que Él es el Señor sobre todos y después diles que Él se volvió el sacrificio por nuestros pecados Segunda de Corintios 5, 21 repíteselo al que no conoció pecado por nosotros no hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de 12 años explícaselo diles que Jesús se convirtió en sacrificio por nosotros que Él recibió la ira de Dios que Él derramó su sangre y murió como expresión por nuestro pecado y en su muerte en la cruz o por su muerte en la cruz un camino de salvación para nosotros los pecadores fue abierto por Cristo explícanles cómo fue que Cristo llevó nuestros pecados pero también habla desde la resurrección diles que Él fue entregado por nuestras tradiciones y fue resucitado para nuestra justificación explícale Romanos 4, 25 diles que Él salió vivo de la tumba para mostrar que Él ha hecho el hecho de que ha pagado por nuestros pecados y que satisfizo la justicia de Dios que conquistó al pecado que conquistó a la muerte y venció a Satanás cuéntales la historia de Jesús no sólo las pequeñas historias de las parábolas cuéntales el centro de la redención cuéntales cómo Cristo te salvó y cuatro háblales de lo que Dios pide de ellos háblales de cuál debe ser la respuesta que deben dar a Dios ¿qué es eso? una fe arrepentida arrepentirse y confiar en Jesús como el Señor y Salud Hechos 17, 30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan diles que se vuelvan de su pecado y le pidan a Dios que los perdone a través de Cristo diles que confíen en Jesús y que crean que Él murió por ellos y que Él los salvará Hechos 16, 31 cuéntales la historia del carcelero de Filipos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa llámalos de manera urgente a confiar en Cristo diles que busquen al Señor mientras que pueda ser hallado y que no lo pospongan ruégales para que se reconcilien con Dios esta manera esta semana el martes cuando el lunes me avisaron que un compañero de la secundaria murió repentinamente Él entró al hospital con una subestilugía con una mamá toma bien hace una biopsia y le iban a hacer una reparación vamos a decirlo así ¿y qué pasó? se complicó lo probaron el viernes el domingo lo tuvieron por la operación ya no sé ya no sé hermanos nadie la tiene segura nadie ahora estos cuatro pasos hermanos ¿en qué punto de la niñez hacemos esto? no se preocupen desde la edad temprana ellos van a responder positivamente si lo hacemos en un ambiente de amor si lo hacemos en un ambiente de una familia como Dios la diseñó y simplemente síguelo haciendo solo Dios sabe cuando se van a convertir a la fe pero Él va a hacer el trabajo de cambiarle los corazones nosotros tenemos que guiar a la salvación a estos niños que como vimos no es diferente para guiar a los adultos es el mismo evangelio y recordemos hermanos que los corazones de los niños son más tiernos que están más dispuestos que tienen a responder mejor porque no están llenos ni saturados de años acumulados de egoísmo de años acumulados de mundanalidad y de pecado que nos motivamos hermanos que privilegio tan grande tenemos para guiar a estos pequeños la mayor y mejor tarea que tenemos como mayor vamos ante Dios de los hijos que nos ha dado es orar y llevarlos al conocimiento de Cristo el propósito de criar hijos en el Señor no es controlarlos como un fin en sí mismo es llevarlos a la salvación es conducirlos a Cristo y el Espíritu Santo se va a encargar de transformar su interior para que sean salvos amén amén vamos a ver bendito Padre Celestial te alabamos Señor y te damos gracias por esta tarea que nos has dado Señor permítenos entenderla permítenos Señor a los que ya somos abuelos que también nuestros nietos Señor puedan entender que podamos trabajar conmigo Señor quizás a veces a pesar de los palos Padre que no no impida Señor que llevemos el mensaje de salvación el mensaje correcto de arrepentimiento y de perno de pecado Señor ayúdanos danos la oportunidad danos la ocasión para servirte para alcanzar a estas pequeñas salvas Padre te damos gracias por que eres bueno Señor porque sabemos que nos perdones y te pedimos perdón por todos los errores Señor que como padres cometimos durante muchos años los entregamos y los ponemos delante de ti para que los vives que nuestros hijos puedan andar siempre todo esto te lo pedimos en el nombre del Espíritu Madre Cristo Jesús Amén 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 hermanos Dios Amén 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 Amén